Ruina maya pondrá a México en el ojo del mundo. El gobierno de Yucatán informó en un comunicado que, gracias a la ayuda del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, emprenderán labores de rescate de la zona arqueológica de Culuba, en Tizimín, una antigua ciudad maya que tuvo una importante relación política con Chichen Itza. Algunos investigadores como William Brito Sansores, aseguran que el nombre de Culuba proviene del vocablo maya culú, que significa o hace referencia a un animal salvaje parecido a un canino, el cual aún sirve de alimento en algunas regiones apartadas de la península de Yucatán. De acuerdo con el arqueólogo Alfredo Barrera Rubio, esta ciudad formó parte de una gran red de comercio y de control territorial hacia la costa norte durante la época prehispánica. Hoy día, sus cenotes o depósitos de agua manantial forman parte de la fisiografía de la zona. El primer reporte arqueológico que se tiene de la zona de Culuba, tuvo lugar en 1941, cuando el investigador Willis Andrews publicó unos apuntes así como un croquis de la antigua ciudad maya, producto de un recorrido que hizo en la zona a fines de diciembre de 1939. El secretario de Fomento Económico y Turístico de Yucatán, Saul Angona, aseguró que la zona arqueológica se abrirá parcialmente este mismo año al público, de acuerdo con información de la agencia EFE. Y añadió con la puesta en marcha de Culuba, estaremos otra vez en el ojo del mundo. Un balance del sector turístico indica que el número de visitantes al estado de Yucatán ha crecido considerablemente en los últimos años. En 2012, se contabilizaron 2 millones 200 mil turistas, y para 2017 la cifra aumentó a 3 millones 500 mil personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!